Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. Hoy vamos a preparar una nueva receta. El fkas es un dulce que sirve en Marruecos en muchas fiestas. Tiene un sabor muy bueno y crujiente. Lo puedes acompañar con cualquier bebida, pero la mayoría de las personas en Marruecos lo acompañan con té. Esta receta está súper fácil y muy muy rica. Para los ingredientes que vamos a utilizar son Una cuchara de agua de azahar 100 mililitros de aceite de gerasol 100 mililitros de leche fría 100 gramos de mantequilla 180 gramos de azúcar 6 huevos Un sobre de azúcar vainillado Un sobre de 15 gramos de levadura química Harina 150 gramos de almendras Que puedes sustituir por cualquier tipo de frutos secos Almendras, cacahuetes, pestacho, lo que quieras También tenemos aquí mermelada de albaricoque Y para la cantidad de la harina Voy a dejarla en la caja de descripción Bismillah, empezamos En un bol echamos 5 huevos Y dejamos un huevo para untar los cacahuetes Añadimos el vaso del azúcar Y mezclamos un poquito Ahora añadimos el aceite Pero sin dejar de mezclar Añadimos la mantequilla que hemos fundido Añadimos la mantequilla que hemos fundido La leche El azúcar vainillado Y la cuchara de agua de azahar Y seguimos mezclando Ahora añadimos la harina y la levadura química Poco a poco hasta que obtengamos una masa ni blanda ni dura Y la levadura que hemos fundido Como he dicho antes, no está dura ni blanda Ahora compartir la masa en 5 bolas iguales Aquí como ves tengo 5 bolas Cada bola tiene 315 gramos Ahora cogemos una de ellas y la estiramos hasta que obtengamos un cuadradito Ahora untamos la masa con un poquito de mermelada Y luego ponemos encima las almendras Solo un poquito Yo aquí tengo la mermelada de albaricuqui Pero también podéis utilizar lo que tenéis en casa Las almendras tienen que estar crudas Y si queréis ver más recetas de almendras Tengo en el canal muchas Voy a dejar el link de cada una en la caja de descripción Ahora con la ayuda del plástico voy a enrollar de esta manera Luego la colocamos en una bandeja sobre papel vegetal Y de la misma manera voy a seguir con la masa que queda Y cuando terminamos untamos nuestro qaz Con el huevo que hemos mezclado con una cuchara de leche Y un poquito de nescafe Y luego con la ayuda de un tenedor Hacemos líneas de esta manera Y luego la metimos en el horno frío La dejamos de 20 hasta 30 minutos Una vez sacamos nuestro qaz del horno La tapamos con un trapo mojado con agua Y la dejamos hasta que se enfríe totalmente Al menos dos horas Y luego pasamos para cortarlos Ya tenemos nuestro qaz frío Ahora con un cuchillo afilado Y con sierra la cortamos Una vez colocamos nuestro qaz frío En la bandeja de esta manera La metemos otra vez al horno De calor arriba y abajo Hasta que se pongan doraditas Y ya tenemos nuestras galletas listas Están super ricas y crujentes Y tienen un sabor delicioso Espero que os guste Darle a like, suscribiros al canal Y hasta la próxima receta inshallah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!